Bueno, pues estamos muy contentos, muy entusiasmados, pues la verdad es que la gente está también alegre y la gente quiere que sigan los buenos gobiernos, la gente quiere refrendar y esto pues se vuelve como un refrendo de una renovación de votos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, estamos haciendo ese planteamiento. Como lo he sido siempre, cercano, trabajando de frente, de día, de noche, sin importar las horas, porque amo este lugar, porque amo esta ciudad y porque quiero lo mejor para Aguascalientes. Falta mucho por hacer, sobre todo en el tema del agua, hay muchos pendientes y tengo la capacidad, tengo la experiencia y sé que lo vamos a lograr. Y juntas y juntos vamos a trabajar.